Muy buenos días a todos desde el campo colombiano. Agradezco a nuestros amigos de la Redicop por el espacio para que desde la Organización de los Estados Americanos, como Secretaría Técnica de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales, los podamos acompañar con unas palabras virtuales en este Congreso, en el que podremos resaltar experiencias y nuevas perspectivas para fortalecer las prácticas en compra pública de medicamentos que permitan alcanzar resultados más efectivos e innovadores para generar una mayor accesibilidad al sistema de salud y una mejor calidad de vida de la ciudadanía. Esto nos conecta con la misión y el verdadero propósito que tiene la compra pública, como ese vehículo catalizador para impulsar un modelo por valor que permita transicionar del objeto al sujeto, de una visión operativa a una visión estratégica, de la simple provisión de un bien o servicio a la provisión de soluciones a necesidades reales de la ciudadanía, de cumplimiento procedimental a la generación de mayor impacto y de la desconfianza entre sectores al diálogo constructivo para llevar a cabo esfuerzos articulados y colaborativos. Por supuesto, no podemos dejar de lado los desafíos multidimensionales que adolecen los diversos contextos nacionales y locales de nuestros países. Desafíos que evidencian la importancia de fomentar una mayor sensibilización, un mayor entendimiento y sentido de pertenencia de todos los actores del sistema para que la compra pública se perciba como un área generadora de valor público y generadora de un mayor acceso a derechos de la ciudadanía. Asimismo, estos desafíos evidencian la inminencia de que se transforme la mentalidad cortoplacista de los modelos actuales de salud con una visión estratégica orientada a garantizar una mayor calidad, una mayor asequibilidad y efectividad del servicio a la salud a través de acciones que generen resultados e impactos concretos al corto, mediano y largo plazo para impulsar el progreso y la sostenibilidad del sistema. Un progreso que permita igualmente alinear los desafíos, las necesidades y los derechos y que tenga en cuenta habilitadores que fomenten la competencia, la equidad en el acceso y nuevos modelos innovadores con colaboración y corresponsabilidad público-privada y que impulsen las reformas normativas necesarias sin congestionar y complejizar el marco regulatorio de nuestros países. Un progreso igualmente que se ha alcanzado a través de una debida profesionalización del gestor de la compra pública, con las capacidades y habilidades adecuadas para promover el mejor desempeño técnico e institucional. Un progreso que sea el resultado de una cadena de abastecimiento eficiente y optimizada, comprometida con la debida diligencia, con la integridad, la responsabilidad social, la trazabilidad y la sostenibilidad ambiental para generar una efectiva gestión de residuos y una efectiva reducción de la huella de carbono a través de la compra pública. Un progreso que permita avanzar hacia la innovación tecnológica, a un mejor análisis y disponibilidad de datos clínicos para reubstecer la transparencia y el acceso a los servicios de salud, especialmente en las áreas rurales o remotas en donde la atención médica tradicional puede ser limitada. Seguramente en este nuevo paradigma podemos encontrar más preguntas que respuestas. Sin embargo, si no contamos con los habilitantes, con la voluntad política y las competencias de quienes toman las decisiones en compra pública, se estará retrasando este progreso y profundizando la ineficiencia y las brechas de desigualdad en nuestras sociedades. Desde la Organización de los Estados Americanos como Secretaría Técnica de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales, consideramos que estamos en un momento oportuno para impulsar esfuerzos y acciones conjuntas que faciliten el cumplimiento de esta agenda, teniendo en cuenta el planteamiento sanitario global que nos ha manifestado la Organización Mundial de la Salud durante la pandemia, al referirse a la gran preocupación debido al incremento de los costos de medicamentos, a la baja efectividad en la atención a los pacientes y a la sostenibilidad del sistema de salud. Hoy contamos con el compromiso de los presidentes y de los jefes de gobierno de toda la región, el cual ha sido manifestado formalmente en la resolución sobre Plan de Acción sobre Salud y Resiliencia en las Américas, de la novena cumbre de las Américas que se celebró en Los Ángeles, en Estados Unidos, en el 2022, en la que se resalta la urgencia de hacer uso de las adquisiciones públicas para el logro de estos propósitos. Una vez más, desde la OEA manifestamos nuestra disposición para continuar promoviendo esas sinergias y acciones estratégicas que puedan contribuir a la solución de este planteamiento global y el cumplimiento de este compromiso en el más alto nivel político de nuestros países. Igualmente, bien lo hemos manifestado en nuestra Declaración Compra Pública como área estratégica para la generación de un mayor valor público y un mejor acceso a derechos de la ciudadanía del 2020 y la reciente declaración emitida en el 2024 en la Conferencia Anual de la Red de Panaguay sobre potenciando la sostenibilidad a través de la compra pública, realizada e impulsada en alianza con la Redicop, la cual nos invita o invita a los países a promover las reformas normativas, a desarrollar e implementar políticas públicas sólidas que permitan habilitar el buen uso del gasto público con calidad mediante la incorporación de los principios de sostenibilidad, de innovación y de mayor valor por dinero. Agradezco nuevamente a nuestros amigos y colegas de la Redicop por su disposición de siempre para seguir sumando esfuerzos y aprovechar esta oportunidad igualmente para felicitarlos por la organización de este maravilloso Congreso como parte de la cadena de acciones que nos permitirá alcanzar los pelgaños necesarios para contribuir a que los países de nuestra región cuenten con las capacidades institucionales necesarias para enfrentar los desafíos y resolver las necesidades para fomentar un mejor acceso y accesibilidad al sistema de salud de la ciudadanía. Agradezco la apertura nuevamente de nuestros colegas, a los doctores Jaime Rodríguez Arana, Enrique Díaz y Rafael Dixon por invitarnos como colaboradores para la realización de este Congreso, así como al Gobierno de la República Dominicana a través de la Vicepresidencia de la República y la Dirección General de Contrataciones Públicas en su calidad de presidencia de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales por su valioso compromiso y contribuciones para hacer esto posible. Muchas gracias nuevamente y les deseo a todos los participantes una excelente jornada de intercambios y de aprendizaje. Hasta luego.